Y le dije a la rubia ¿Cómo te llamas mi amor? Humberto me dijo Te voy a matar le dijo yo Eche mano a mi daga que se movía pidiendo sangre Que nos vio matar a 7 de la mañana Nos tenía un mango muchacho Ya estaba ahí vio Nació el romance Y está bien viste Ahora estamos autorizados Puede ser lindo casarse con un hombre Puede hablar de fútbol, de automovilismo Tener donde colgar la gorra Sí, nació el romance Y cuando murió el romance Como poeta que soy Le escribí estos versos Mire Mozo sirve otra copa De caña doble y en vaso grande Pa' ver si aquella china que era travesti Puedo olvidarla Era una buena moza Muy musculosa y de espalda grande Y tenía unos tubos que Schwarzenegger podría envidiar Mi rancho era una gloria Yo el más dichoso de los amantes No pudo darme un hijo porque pa' eso debió operarse Siempre usaba mis cremas Siempre usaba mis cremas a la mañana para afeitarse Mi tenaza y la nena siempre limpita pa' depilarse Su voz era tan gruesa que al chango nieto podía imitarlo Sus ojos igualitos a los de Kirchner mirando el llano Yo no me imaginaba de que mi prienda era un julano Yo antes vivía solito allá en el tambito Ordeñando a mano Lo bueno dura poco cuando una tarde llegué del campo Con unas ansias locas de llegar pronto pa' tomar mate Ayer el rancho vacío Muerto el saumerio, revuelto el catre Y en el colchón estaban los documentos de un tal Iriarte Eché mano a mi celu, no tenía crédito pa'l mensaje Cuando más lo preciso, sin la tarjeta vino a quedarse Sobre la mesa escrita una cartita con el detalle Me voy con el jaulero que lleva vaca pa' Buenos Aires Malas esas travesti que a uno lo dejan solo en la calle Si hasta aparecen gauchos que se disfrazan para ir al baile Se olvidó las pestañas, la silicona, los maquillajes El rime, el dos tanguitas, el portaliga y el quita es malte Por eso tomo mozo, sirvo otra copa Quiero olvidarlo